Oye tú, ¿tú acuerdas del otro día cuando tuvimos por ahí a la D? Yo me la tope y ahí me dijo, que le guste el track hasta atrás Dura, la tipa se pone caliente, es una locura Se pone como atriz de porno, esta dura La vi es una revista y es una figura Y a mí me tiene sin censura 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 Mira lo que te voy a decir, dile Ay, 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 esa bebé es una sabrosura Se sube la espalda y me deja sin censura Uh, yeah, mi jeep el mundo es la locura Ay, 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 uh, yeah Dura, la tipa se pone caliente, es una locura Se pone como atriz de porno, esta dura La vi es una revista y es una figura Y a mí me tiene sin censura Y a mí me tiene sin censura Y a mí me tiene sin censura Mira lo que te voy a decir, dice Se le ve, se le ve Ese culito de lejos se le ve, eh Aceptándolo contra la pared, contra la pared, contra la pared Oh, yeah, oh Quiere más, quiere más La bebecita quiere más, quiere más Quiere que le haga toda la maldad Y que le mate la curiosidad Ay, 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 esa bebé es una sabrosura Se sube la falda y me deja sin censura Uh, yeah, me lleva el mundo en la locura Ay, 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 uh, yeah Dura, la tipa se pone caliente, es una locura Se pone como atriz de porno, esta dura La vi es una revista y es una figura Que a mí me tiene sin censura Y a mí me tiene sin censura Y a mí me tiene sin censura Y a mí me tiene sin censura Mira lo que te voy a decir, dice 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 Dice